Increíble, anoche estaba viendo en cómo íbamos, creo que acabamos tercero en total como país. Creo que fue un año histórico para México y habla de lo que se viene haciendo en nuestro país. La verdad que siento que le estamos echando muchas ganas, nada más en el gol, pero en todos los deportes. Y bonito, bonito terminar con, como dices tú, con la cereza del pastel. Ahí escuchábamos al buen Abraham Anser, que hoy termina haciendo historia, ganando allá en los Panamericanos la medalla de oro, hoy ya perteneciente a Leap Golf, a la Liga Saudi Árabe, pero hecho literalmente en el PGA Tour, hace 17 años que se está llevando a cabo el torneo del Worldwide Technology Championship, con diferentes nombres, diferentes patrocinadores, diferentes sedes, prácticamente 16 de ellas en la Riviera Maya, en Mayacobá. Este es el primero que se lleva a cabo aquí en Los Cabos. Y Abraham Anser fue, sin duda alguna, un modelo a seguir en muchos casos para varios jóvenes que hoy están buscando precisamente brillar dentro del PGA Tour. Entre ellos, uno de sus compañeros en su momento que tuvo victorias importantes, Sebastián Vázquez, y que hoy Sebastián Vázquez todavía buscando poder ser tarjeta de PGA, hoy tiene una gran ronda, termina por ser el mejor mexicano ubicado. La verdad, destacadísimo lo que han hecho tanto él como Roberto Díaz y como Isidro Benítez. Y vamos a escuchar precisamente y a ver esta pieza que hemos preparado, porque Eric Van Ruyen termina conquistando la gloria del Worldwide Technology Championship aquí en Los Cabos. Vamos con esta pieza. ¡Vamos con esta pieza! Relegando al colombiano Camilo Villegas y al estadounidense Matt Kuchar a la segunda posición, sobre su victoria Van Ruyen señaló... No sé por dónde empezar, honestamente no sé por dónde empezar, todavía no me lo creo. ¿Te imaginas que vas a estar eufórico y emocionado y no? Estoy paralizado. Supongo que todavía no me la creo. Fue un cierre increíble y realmente quería ganar este torneo. Por su parte, Sebastián Vázquez fue el mejor golfista mexicano, quedando en el sitio 38 con 15 golpes abajo de par. Sobre su actuación, Vázquez dijo... Sí, sí, la verdad muy contento. Bueno, yo sigo practicando y sigo entrenando porque sigo confiando en que pertenezco al PGA Tour. No se me ha dado, espero que pronto las cosas cambien, pero sí, tener un resultado así me queda claro que voy por el camino correcto y que en algún momento voy a poder estar compitiendo aquí. Así también, Roberto Díaz se ubicó en el lugar 45 con 14 golpes abajo de par, mientras que Isidro Benítez quedó en el lugar 65 con 11 golpes abajo de par. De esta manera, la fiesta, el color y el diseño de Tiger Woods enmarcó la edición 17 del Worldwide Technology Championship que ya prepara el 2024. De nueva cuenta en el Cardonal de Cabo San Lucas. Con imágenes de Aldo Reyes para Fórmula Deportes, José Luis Cuevas abriendo la conversación. Pues ahí parte de lo que se ha vivido esta semana de golf aquí en Cabo San Lucas. Gracias desde luego a la gente del PGA que nos ha permitido todavía hacerlo desde este lugar, desde Diamante, desde aquí el campo de prácticas a mis espaldas. La Casa Club donde hemos visto desfilar cualquier cantidad de golfistas de gran nivel y obviamente Tiger Woods que martes y miércoles estuvo aquí viendo y viendo al final el diseño que terminó dejando para esta primera edición aquí en los cabos de este torneo del PGA. ¡Gracias!